amigos de fútbol total como están espero que estén muy bien a primera hora ecuador derrota venezuela 1 por 0 con un gol solitario que pasó por revisión de bar sufriendo casi pidiendo tiempo ecuador consigue una victoria importantísima en pantalla están viendo lo que es la tabla de posiciones ecuador sueña con catar con 20 puntos así es ecuador ya sabe que está prácticamente segurando esta fecha nadie le va a robar esa posición ese tercer lugar y bueno la prensa sudamericana reacción acerca de este importantísimo importantísimo triunfo de la tricolor esto dice y bueno arrancamos esto dijo es por center acerca del triunfo de ecuador ecuador gana y da otro paso clave hacia el mundial por el gol que hizo hincapié derrota 1-0 a venezuela en quito por la fecha 13 de las eliminatorias así es ecuador por lo menos ya aseguró su tercer lugar en esta jornada en argentina bar que es por periodismo ecuador derrota venezuela con un gol de un estalleres pierdo hincapié y se asegura seguir en el podio hasta la fecha que viene la mitad de los jugadores que usó y tiene 23 años o menos realmente desconozco porque ecuador está jugando con domina alterna no sé si es por lesión o realmente qué pasa si alguien es de ecuador me quiere comentar ya saben en la cajita comentarios me pueden ir diciendo esto dice post deportes la tri ecuador se consolida en su tercer puesto de las eliminatorias de la conmeor rumbo a catar y vence a venezuela con una linda postal del gol ahí está este chico hizo el gol el número 3 creo que se llama hincapié muy bien por ecuador yo me despido mi gente por el momento solamente porque esto dice en argentina te dice sports gran triunfo ecuador vence uno será venezuela y se acomoda en el tercer puesto de la clasificación rumbo al mundial el gol de heridos por al faro fue obra de piero hincapié donde juega este chico hincapié me pueden ir comentando bueno amigos eso es todo no olvides darle al vídeo comentar suscribirte y nos vemos en un nuevo vídeo chao chao y